Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos ¡Suscríbete al canal! Les quería comentar chicos de que últimamente han estado muy bajos O sea, a la mayoría chicos se les olvida dejar su like Y pues les tengo que recordar chicos Chicos, apoyen a todos del canal que se vienen cosas súper épicas Y bueno chicos, vamos a tratar de llegar a 5000 likes Yo sé que si podemos chicos Hay un enorme tropa atrás de todo chicos Así que ustedes pueden chicos Yo sé que ustedes pueden, o sea, no pueden Yo sé que sí pueden Así que chicos, todos a reventar el botoncito de likes Uno tras otro, tras otro Y van a ver que vamos a llegar a esa increíble meta Ok chicos, pues nada Como les decía chicos Les vengo trayendo nada más y nada menos que Un invento bastante genial chicos ¿Cuál es este invento? Pues básicamente uno bastante épico ¿De qué se trata Android? Pues básicamente este invento chicos Nos permite tradear con los aldeanos O sea, desbloquear Se puede decir el tradear con los aldeanos Y agregárselo Porque ya está agregado Pero en sí, solamente con los aldeanos ya saben Pero ahora vamos a poder tradear con los animales O sea, eso es una tremenda locura Incluso también puedes tradear con tus amigos y todo eso Pero ya es punto y aparte chicos Como les digo Vamos a tradear con los aldeanos Y pues como les digo chicos Vamos a poder tradear con los animales ¿Vas a decir Android estás loco? Claro que no compañero Ok, como pueden ver Y pues podemos tradear compañero Como les digo La verdad es una tremenda locura Ahorita les voy a enseñar chicos Como tenerlo en su Minecraft Pocket Edition Para esto Es muy sencillo Lo que tienen que hacer solamente Es irse a la descripción de este video chicos Dale donde dice descargar Y si les voy a descargar un archivo El cual Se puede decir que desbloqueará Y agregará esto a los animales Y así ustedes van a poder Lo que hicieron Tener esto en Minecraft Pocket Edition La verdad es que es una tremenda locura chicos La verdad me encantó Y pues esto Este archivo básicamente Que hace todo ese trabajo Lo creó un señor Que la verdad Lo admiro bastante A Wartate Que Wartate chicos Les dejaré su Twitter en la descripción Ya saben que todos los créditos Al igual que también El link de descarga Directo al foro Al creador chicos Y como les digo La verdad es una tremenda locura O sea es algo super épico chicos Díganme si no es algo útil Para no tener que matar los animales Y la verdad es que está super genial chicos De que O sea tengas opciones nuevas Esto lo puedes implementar Por ejemplo en una serie En la cual tú quieres tener más cosas Que lo normal Y todo eso Así que chicos Como les digo Es un increíble invento Que les puede encantar chicos Y pues nada Ya saben que el link de descarga Se los dejaré En la descripción del video Así que chicos Como les digo Gracias por el apoyo Gracias por estar aquí apoyando Yo sé que si podemos llegar A los 5 mil likes Así que a reventar Botocito de likes Y es más chicos Como les digo Si llegamos a esa increíble meta chicos Les quería comentar De que el día de hoy Va a haber directo en el canal Así que chicos Muy atentos al canal Muy atentos a las redes sociales Y por eso chicos Yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter